En la pasarela era muy buena, pero estaba la pasarela traicionera y para mí eso fue horrible y aunque la gente piense que fue mi peor momento, fue todo lo contrario, porque yo me mostraba muy segura, muy fuerte, pero entonces me tocó estar en este otro plano, en donde yo fui, solamente se cayeron dos y yo fui una, yo me quedo como pasmada de la matada que me di, aparte que me caí muy fuerte, yo pensé que quizás eso me iba a perjudicar, para nada, la gente me cogió pena. Una participante que no me gustaría ver, Jenny, mi amor, Jenny, Patricia Corsino, Jenny, ¿estás a salvo por ahora? Sales de la competencia, entras y te quedas con el puesto. Yo no soy de estas personas que son listas, quieren a la más bobita al lado o la que menos talento tiene para que la cosa se le haga fácil, que traigan las más duras, las más pelionas, que yo estoy preparada para lo que venga. Yo me describo como de la guerrera de mi año, yo sí di la batalla, yo di mucho de qué hablar y no tan solo en el público, sino más bien con las candidatas, como que me veían quizás como una amenaza.